Hola, soy Alicia y te voy a enseñar el principal vocabulario y las frases más importantes en español para el día a día y los viajes. Los vídeos de español para principiantes extranjeros tienen subtítulos en español y en inglés. Si prefieres el vídeo más lento puedes cambiar la velocidad de reproducción. Hola, te voy a enseñar rápidamente el vocabulario básico en español para extranjeros para que puedas concertar una cita o encontrarte con tus amigos en tu tiempo libre y el vocabulario en español será el siguiente. Quedar con, encontrarse con, pedir una cita a, concertar una cita con, salir con, invitar, proponer, cancelar, hecho, el compromiso, la fecha, el horario, el lugar, los planes. Espero que te haya gustado este vocabulario para encuentros en español para extranjeros. Hola, espero que te haya gustado este vídeo. Si quieres seguir aprendiendo español de forma totalmente gratuita tienes aquí en el comentario del vídeo más contenido con vídeos, audios y pdf y mucho más con explicaciones de español para extranjeros principiantes. También tienes un curso gratuito de autoaprendizaje de español con explicaciones en inglés, alemán y portugués, con certificado, todo totalmente gratis. Si te gustó el vídeo deja tu me gusta, apúntate al canal y también déjame un comentario indicando qué temas de español te gustaría aprender y así puedo crear contenido adaptado a los deseos y necesidades de mis estudiantes. Muchas gracias por tu apoyo y espero que disfrutes mucho de aprender español.